¿Cómo le explico yo esto a mi madre? Creo que... Desde hace años, ¿eh? No he visto un peor partido del Real Madrid Yo no sé a qué cojones ha jugado No sé... Qué pretendía No entiendo cómo un equipo de media tabla de Ligue 1 Nos ha pasado por encima No entiendo muchas cosas Adiós al invicto, por cierto, del Real Madrid Y tiene que ser contra el Lille en la Champions ¿Me puede decir Carlos Ancherotti? Que seguramente nos lo va a aplicar en rueda de prensa ¿A qué hemos jugado, Ancherotti? ¿A qué hemos jugado, coño? ¿A qué hemos jugado hoy? A jugar a hacer el ridículo A hacer el ridículo, perro Ahora tengo que soportar comentarios ¡Eh, Madrid! ¡El Madrid! ¡Mbappé! ¿Para qué, Mbappé? ¿Para qué, Mbappé? Pues claro, si ya lo sé Si hemos jugado como el culo Si hemos jugado como el culo Y al Madrid se podría haber llevado a Rojas también Si en el Real Madrid No sé a qué ha estado jugando hoy al Madrid, tío No sé a qué ha estado jugando hoy ¿Sabes? No, es que ha puesto a Enrique de titular Ya, coño, no me jodas Vale, Lunín juega Por la lesión de Courtois Ok Pero juega Carvajal Te juega Rudiger Te juega Militao Te juega Fernández Son titulares Te juega Chomenica Díaz Y es titular Te juega Valverde Que Valverde no sé cuándo también va a descansar Ojo, que Valverde está jugando todo el chaval Valverde juega La calamidad de la alineación y la formación es increíble Ahora os lo comentaré Y luego pues también te juega Vinicius Junior Que es un titular indiscutible Te devuelve Camavinga al juego Que vale que no tuviese mucho ritmo de partido Porque el partido de Camavinga ha sido para tirar la basura Y Enrique ha sido el más peligroso arriba del Real Madrid La pregunta es ¿Qué ha pasado en el día de hoy Para que hagamos tanto el ridículo con este equipo de muertazos? Al final los muertazos somos nosotros Os voy a decir una cosa Os voy a decir una cosa Si me hacen Bueno Una especie de trato Y me dicen Oye Desfichamos a Mbappé Para volver a tener a Toni Kroos Te firmo cinco veces Te firmo cinco veces Te firmo hasta la letra pequeña Si la letra pequeña me pone Que te tengo que lamer el culo Te lo lamo La ausencia de Toni Kroos En este Real Madrid Los está matando Porque de Siete, ocho, nueve partidos Que ya llevamos Esta temporada Habremos hecho buenos partidos dos Y habrá sido contra el español Y contra el alavés ¿Vale? Contra el Nil ni podemos Hoy el Real Madrid Ha jugado a no jugar a nada Señores Porque la circulación Me ha parecido Que era tétrica Tíos O sea, daba miedo O sea, daba miedo La circulación de balón Del Real Madrid Cada uno iba a lo suyo Cada uno iba a lo suyo Muy desordenado Muy en plan Muy anárquico Todo jugador del Real Madrid Queriendo hacer su jugada individual Muy poco toque Muy poca fluidez Muy poca actitud Iros a la mierda Coño Y luego Mbappé Me sale la segunda parte Como si fuera el Salvador Mundial Y se ha demostrado Que Mbappé No estaba para jugar No estaba para jugar Mbappé De verdad Me parece a mí Que Lo digo muy en serio No recuerdo No recuerdo Lo recordaré Pero me refiero Hace mucho tiempo Que no veía Jugar así de mal Al Real Madrid Mira que hay partidos Que ha jugado mal Pero así de mal Contra el Lille El Lille Que su mejor jugador Es Jonathan David Y que Vamos a repasar un poco Este El señor Cegrova Parecía Diego Armando Maradona Contra el Real Madrid Le ha hecho cada humillación A Luka Modric Le ha hecho cada humillación A Bellingham Es decir El tío este Por la banda derecha Nos ha hecho destrozos Nos ha hecho destrozos El partidazo De ese tal Boguadí El partidazo De Thiago Santos Cubriendo a Vinicius Junior Bueno realmente Es que han jugado todos bien Los del Lille Es decir No es que El Real Madrid Ha perdido por jugar mal Sino que El Real Madrid Ha perdido por jugar mal Y porque el Lille Se ha hecho el partido De sus vidas Es decir Chavalier Que también ha salvado el empate Los metros finales del Real Madrid Se ha hecho como 3 o 4 o 5 paradas Y dicen Bueno ya está bien coño Ya está bien Que cada vez que nos enfrentamos Contra un equipo de este calibre Su porteo será la reencarnación De Yashin Ya está bien Pero lo que A mí me jode Es que este partido Era de los partidos Que el Madrid Tenía que golear Porque la Champions Como bien os he dicho Las goleadas Son muy importantes Y el Lille Junto al Brest Son los dos equipos Más fáciles Que tiene el Real Madrid De los 8 partidos Que tiene pendientes En esa liguilla Bueno ahora tiene menos pendientes Ya tiene 6 Ya ha jugado 2 Ganado frente a Stuttgart Y hemos perdido Contra el Lille Contra el Lille 1-0 Tras un penalti Que sí que Fue penalti Después de la manaza abierta De Eduardo Cavavinga Lo transformó Jonathan David Y con eso Tira aguantando Pero no es cuestión De que el Lille Estuviera con autobús Y el Real Madrid Vasallando No 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 Si es que el Lille Tuvo más ocasiones Hubo un remate Del Zagroba Este disparo cruzado Que se marchó cerca del palo Subía con peligro el Lille Sobre todo También incluso Al contragolpe Yo pienso Que el Real Madrid Estaba Que no sabéis Ni por dónde Le pegaba el aire De verdad lo digo Venimos de Venimos de donde venimos Venimos también De que nos empata El Atlético de Madrid En el 95 Ya nos gana un Lille ¿Me podéis explicar A qué va a jugar El Real Madrid Esta temporada Cuando supuestamente Hemos fichado Supuestamente para algunos El mejor futbolista del mundo Que es Kylian Mbappé También tenemos A mejor futbolista del mundo Que a priori sería Vinicius Junior Tenemos al mejor Media punta del mundo Que a priori sería Bellingham Que si tenemos Al mejor lateral del mundo Que es el Carvajal Que si tal Que si cual ¿Me van a jugar a esta mierda? ¿Tendrán la vergüenza De jugarme a esta mierda? Pues sí Sí Bueno Sí Me van a jugar a esta mierda Y no No tienen vergüenza Porque esto Ha sido una vergüenza Lo de hoy Ha sido una vergüenza El Real Madrid No sé ni por dónde estaba O sea Es que ¿Qué decir? Voy a repasar las estadísticas Estadísticas 12 remates del Real Madrid Que es Ambe A final 6 remates a puerta Pero ni un gol 7 remates del Lille 3 a puerta La posición 58% Y creo que el Real Madrid No la se ha repasado todavía No la se ha repasado todavía Pero Kababinga Podría haber sido expulsado Por un pisotón Que hace accidentalmente Porque podría haber sacado Roja Y Rudi Que también se le va a la olla Haciendo llaves de taekwondo Es decir El Madrid Sinceramente Seguramente Será el peor No veo algo Que pueda ser más peor Lo que he visto hoy Pero me atrevo a decir Que será el peor partido De la temporada del Real Madrid Es decir No podemos jugar tan mal O sea No podemos jugar tan mal Un equipo Que no sé Qué posición va En la Liguana Si van los séptimos Los sextos Los octavos No lo sé Pero nos ha pegado un baile Tío Es que nos ha pegado un baile Nos ha pegado un baile Ante los de a qué juegas Es decir ¿Qué está pasando? O sea ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tío Es que no lo entiendo Pues yo no lo sé Sinceramente Si me pedís Un análisis del partido No lo sé No sé qué ha pasado Yo solamente sé Que el Madrid Se ha quedado a cero Con una Con una posición de balón Absolutamente Inentendible Sin transiciones seguras Sin fluidez Sin rapidez Sin eficacia Sin nada Hoy el Madrid Ha estado vacío Vacío en fútbol Vacío en todos los sentidos Y el Lille Que ha sido inteligente Se ha puesto ordenadito Ha sabido cuándo subir Ha sabido cuándo bajar Ha sabido cuándo meter incisiones Ha sabido incluso defender el partido Porque conoce al Real Madrid Y sabe que los últimos minutos Va a apretar muchísimo Pues lo ha definido con todo Ha aguantado bien Tres puntos históricos Para el Lille Que creo que es la primera vez Que el Real Madrid Se enfrenta contra el Lille Y el Real Madrid Ya pierde su racha Pierde su racha Del invicto ¿No? De esos 36 partidos y tal Bueno Tanto el invicto de Champions Como el invicto de Liga Nos lo ha quitado el Lille Nos lo ha quitado el Lille ¿Sabéis qué? Iros a la mierda De verdad A mí el fútbol me está consumiendo Tío A mí el fútbol me está consumiendo A priori Es el madridista El que iba a disfrutar De esta temporada Con los fichajes El que iba a disfrutar De esta temporada Sabiendo que el Barça Había empeorado plantilla Y que habían fichado Simplemente a Daniel Bo Que encima está lesionado Era el madridista El que iba a Disfrutar De los partidos Con la mezcla De Mbappé Vinicius Rodrigo Bellingham Valverde Que si cada venga Carvajal Courtois Rudiger Militao Ete Cerda Guller Enric Entre otros Y vamos a disfrutar Los madridistas Y resulta Que estamos jugando peor La clave No hay Toni Kroos Para mí es la clave Es decir El Madrid Ha perdido su esencia Ha perdido su esencia Sin Toni Kroos No hay un jugador Que maneje al equipo Que maneje el juego Que le ponga la pausa Que le ponga Toma Vete que Te la tiro Te la pongo al pie Te la pongo en profundidad Te cambio El oxígeno Del partido Modic Que si persigue balones Persigue sombras No es Valverde Es un box to box No es creación Chuameni mucho menos Que luego ha tenido que Jugar de central Por Militao Que no sé que le ha pasado Pero ha sido cambiado La segunda parte Arda Guller Que si que es creación Pero Ancelotti Bueno lo ha sacado En los últimos minutos Ahí en plan Para que hiciera algo El turco En plan Oye ya te arreglarás Pues chicos Así nos vamos Ancelotti O das ya con la tecla O nos vamos a ir A la mierda Los ocho primeros De Champions Se clasifican automáticamente Aviso Los ocho primeros Los demás Hasta el 24 Hasta la posición 24 Playoffs Los demás Eliminados El Real Madrid Ya ha ganado uno Contra Stulkar No fue goleada Y Perdemos contra el Lille En fin Voy a dar las notas Al Real Madrid Y luego voy a repasar Los otros partidos Que ha habido Porque también Han habido bombazos No solamente el de Real Madrid El que ha completado La quiniela Pero no el quince Va a ser millonario mañana Que se acorde de mí Si ve este vídeo Vamos a repasar Las notas del Real Madrid Lunín No ha podido hacer mucho más Lunín No ha pagado el penalti Lo ha engañado Jonathan David Le pondremos un seis Hoy a Carvajal Le pondré un cinco Mendy le pondré un tres Rüdiger le pondré Un tres y medio Militado le pondré un cuatro Chua Menin le pondré Un cuatro y medio Cavaringa le pondré un dos Bellingham le pondré Un cuatro Valverde le pondré Un seis y medio Siete Me ha gustado mucho Valverde Para mí el mejor Creo yo Enric Le pondré un cinquito Porque al final Es el que ha menos apretado Y el que ha tenido La ocasión clara Y Vinicius Junior Le pondré Pues Es que Vinicius Ha rematado puerta A Vinicius Por cierto Ya ni me acuerdo Le pondré un cuatro A Vinicius Le pondré un cuatro Sin más Luego ya Pues claro El Real Madrid Pues ha sacado Suplentes Como los que os he comentado Pero al final El partido no ha cambiado El partido no ha cambiado Y luego pues bueno De los partidos de Champions Vais a flipar con los resultados ¿Vale? Porque hoy se ha jugado Por ejemplo El Shakhtar Atalanta 0-3 Ha ganado el Atalanta El Girona Que ha perdido contra el Feinor 2-3 Otra cantidad de Gachaniga Por cierto Fijaos la goleada Del Benfica Al Atlético de Madrid 4-0 4-0 Al Atlético de Madrid En campo del Benfica El Liverpool Que ha ganado el Boloña 2-0 Luego el Leipzig Que ha perdido Contra el Juventus Contra el Juventus 2-3 El Sturmb Ha perdido contra el Brujas 0-1 El Aston Villa Ha ganado Al Valle de Munchen 1-0 Otro bombazo Y el Dinamo de Zagreb Ha empatado contra el Monaco 2-2 ¿Vale? Para que veáis Cómo ha sido Esta segunda jornada De absolutas Sorpresas Al final Chicos Es verdad que todavía Hay mucha liguilla Dudo mucho Que el Real Madrid Se clasifique En los otros primeros Pero Pensad que es un nuevo formato Esto ya no es fase de grupos Esto ya es liguilla Los ocho mejores En donde va a entrar muchísimo El tema de la diferencia De goles Van a clasificarse Automáticamente Los demás Van a tirar de play-offs Así que nada Tenemos los mismos puntos Que el Barça Uno ha ganado Uno ha perdido Es lo que hay Pero ahora mismo el Barça Creo que estará por delante Del Real Madrid Por la goleada Que le ha metido Al John Boy Imaginaos El Barça por delante Del Real Madrid En la Champions Tócate los cojones Ya pasó Yo voy a dormir Me voy a dormir chicos Y nada Mañana más Seguramente mañana Habrá reflexión Habrá reflexión Un poquito Del tema Y opinar un poquito Más con análisis Porque no me sale Nada analítico En este vídeo Simplemente He bajado al coche Para meter cuatro Hostias Y a cagarme en todo Porque esto No lo merece El madridista Esto que estamos viendo No lo merece El madridista El Madrid ha jugado El peor partido En años Y esto No lo podemos consentir O pegamos ya La llamada de atención O nos vamos a la mierda Y sería histórico Fracaso histórico Que el Real Madrid Acabara la temporada Sin ningún título Con este equipo Porque este equipo Es muy bueno Ahora Si no sabes encajar Las piezas Y no lo haces Sacar su buen jugo Hasta luego Hasta luego Ancherotti Xavi Alonso Vente para acá Ya Inmediatamente Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós